Noticias importantes, sea usted bienvenido. El día de hoy le informaremos dos noticias. Comenzamos. Trump dice que ordenó al Departamento de Justicia y al FBI que investiguen la muerte de George Floyd. Lo llama una situación muy muy triste. Y también el presidente Donald Trump emite una amenaza de veto mientras los demócratas de la Cámara avanzan en la votación de FISA. Comenzamos. El presidente Donald Trump dijo el miércoles que ordenó al FBI y al Departamento de Justicia que investigarán la muerte de George Floyd, el hombre que murió bajo la custodia policial a principios de esta semana y cuya muerte ha provocado indignación nacional. A petición mía, el FBI y el Departamento de Justicia están investigando la muerte triste y trágica en Minnesota de George Floyd, tuiteó Donald Trump. Trump más temprano en el día calificó la muerte de Floyd como una situación muy muy triste durante el viaje a Florida para el lanzamiento del cohete SpaceX. El lanzamiento se retrasó debido al mal tiempo después de su llegada. El tuit del presidente también se produjo después de que el presunto candidato demócrata a la presidencia Joe Biden pidiera a la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia que investigara la muerte de Floyd. Biden dijo que la muerte de Floyd fue parte de un ciclo arraigado y sistemático de justicia que todavía existe en este país y corta el corazón mismo de nuestras experiencias sagradas de que todos los estadounidenses son iguales en derecho. Y también envió un mensaje muy claro a la comunidad negra y a las vidas que están amenazadas todos los días, agregó Biden, diciendo que estaba contento de que el alcalde y el Departamento de Justicia despidieran a los oficiales, pero no creo que sea suficiente. La muerte de Floyd está siendo investigada por el FBI y las autoridades policiales estatales. Inmediatamente hizo comparaciones con el caso de Eric Garner, un hombre desarmado que murió en 2014 en la ciudad de Nueva York después de que la policía lo ahogara y suplicara por su vida, diciendo que no podía respirar. Los cuatro oficiales de Minneapolis involucrados en el arresto de Floyd fueron despedidos el día martes, horas después de que el video de un transeúnte mostrara a un oficial arrodillado en el cuello del hombre esposado, incluso después de que suplicó que no podía respirar y dejó de moverse. El alcalde, Jacob Frey, anunció las terminaciones en Twitter diciendo, esta es la decisión correcta. En una publicación en su página de Facebook, Frey también se disculpó el día martes ante la comunidad negra por el trato que el oficial le dio al hombre, quien luego fue identificado como Floyd, de 46 años, que trabajaba en seguridad en un restaurante. Ser negro en Estados Unidos no debería ser sentencia de muerte. Durante cinco minutos, vimos a un oficial blanco presionar su rodilla contra el cuello de este hombre. Cinco minutos, cuando escuchas a alguien pidiendo ayuda, se supone que debes ayudar. Este oficial fracasó en el sentido humano más básico, escribió Frey. La policía había dicho que el hombre coincidía con la descripción de un sospechoso en un caso de falsificación en una tienda de abarrotes y que se resistió al arresto. El video, que provocó indignación después de que se publicó en línea, comienza con el hombre en el suelo y no muestra lo que sucedió en los momentos anteriores. El oficial no identificado está arrodillado sobre su cuello, ignorando sus súplicas. Por favor, por favor, por favor no puedo respirar, por favor hombre, dijo Floyd, que tiene la cara contra el pavimento. Floyd también gime. Uno de los oficiales dice que se relaje. El hombre llama a su madre y le dice, me duele el estómago, me duele el cuello, me duele todo. No puedo respirar, mientras los espectadores gritan su preocupación. Un oficial dice, está hablando, así que está respirando. Pero Floyd deja de hablar y lentamente se queda inmóvil bajo la restricción del oficial. El oficial no se quita la rodilla hasta que los paramédicos cargan al hombre en una camilla. Varios testigos se habían reunido en la acera cercana. Algunos graban la escena en sus teléfonos. Los espectadores se vuelven cada vez más agitados. El hombre grita repetidamente, él no responde en este momento. Dos testigos, incluida una mujer, que dijo que era bombera de Minneapolis, gritan a los oficiales que controlen el pulso del hombre. Comprueba su pulso ahora mismo, dime qué es, ella dijo. En un momento, un oficial dice, no consuman drogas muchachos. Y el hombre grita, no consuman drogas hermano. ¿Qué es eso? ¿Qué crees que es esto? El médico forense del condado identificó a Floyd, pero dijo que la causa de la muerte está pendiente. La oficina del fiscal del condado, que manejaría cualquier enjuiciamiento de la policía por cargos penales estatales, dijo en un comunicado que estaba conmocionado y entristecido por el video y se comprometió a manejar el caso de manera justa. El FBI está investigando si los oficiales privaron voluntariamente a Floyd de sus derechos. Si se presentan estos cargos federales de derechos civiles, serían manejados por la oficina del fiscal de Estados Unidos en Minnesota, que declinó a hacer comentarios. La muerte se produjo en medio de la indignación después de la muerte de Ahmad Albury, quien recibió un disparo mortal el 23 de febrero en Georgia, después de que un padre y un hijo blanco persiguieron al hombre de 25 años que habían visto corriendo en su división. Pasaron más de dos meses antes de que se presenten los cargos. Siguiendo con las noticias, Trump emite una amenaza de veto mientras los demócratas de la Cámara avanzan en la votación de FISA. Los demócratas de la Cámara siguieron adelante con una votación el día miércoles para volver a autorizar las herramientas de vigilancia utilizada por las fuerzas del orden público a pesar de la repetida oposición del Partido Republicano al plan, ya que el presidente Donald Trump amenazó con vetar el proyecto de ley si se aprobaba. Si el proyecto de ley FISA se aprueba esta noche en el piso de la Cámara, rápidamente lo veto, tuiteó Trump antes de la votación. Nuestro país acaba de sufrir el mayor crimen político de la historia. El abuso masivo de FISA fue una gran parte de él. Anteriormente, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el liderazgo demócrata avanzaron en la votación programada para autorizar las disposiciones de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera, FISA. Y dijeron que dependerá de Trump decidir si quiere deshacer el esfuerzo bipartidista costosamente redactado. No se quedará el presidente, esta no es la primera vez que tuitea contra un proyecto de ley y luego al día siguiente sale a decir que no lo apoyará, dijo el presidente del Comité de Normas de la Cámara de Representantes. Jim McGovern, del tuit de Donald Trump, el martes instando a los republicanos a oponerse al plan FISA, estará en sus manos. Los tuits nocturnos no son una forma de gobernar, agregó McGovern. En marzo, la Cámara aprobó con un amplio apoyo bipartidista, una nueva autorización de las medidas de vigilancia, más nuevas protecciones de privacidad a la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera, FISA, por un voto de 278 a 136. Luego el Senado aprobó su versión de reforma con otro fuerte voto bipartidista de 80 a 16, para reautorizar las disposiciones que expiran y revisan cómo el Departamento de Justicia y el FBI usan las herramientas diseñadas para combatir el terrorismo. La Cámara del miércoles estaba programada para aprobar la versión del Senado y enviar el proyecto de ley FISA al escritorio de Donald Trump, pero Trump puso una llave en el plan cuando tuitó el martes por la noche que estaba instando a los republicanos a votar no a la legislación FISA, hasta que nuestro país pueda determinar cómo y por qué el mayor escándalo político, criminal y subversivo de Estados Unidos de la historia tuvo lugar. Trump emitió la advertencia en Twitter, refiriéndose a su antigua creencia de que la comunidad de inteligencia usó indebidamente a las autoridades de FISA para vigilar su campaña presidencial por razones políticas y lanzar una investigación de Rusia. Luego el Departamento de Justicia salió el día miércoles por la mañana, instando a Trump a vetar la legislación diciendo que va demasiado lejos y debilitaría las herramientas de seguridad nacional. El líder republicano de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, republicano por California, instó a los demócratas de la Cámara a retirar el proyecto de ley y el representante, Steve Scales, aconsejó a sus miembros que votaran no. Los republicanos argumentaron que la Cámara debería esperar hasta que puedan redactar una nueva legislación que cuente con el apoyo de la administración Trump. Mi apoyo a la legislación subyacente no disminuye debido a un tuit presidencial, dijo el representante Rob Woodall, republicano de Georgia. Mi creencia de que la legislación se convertirá en ley disminuye a un tuit presidencial, pero el líder de la mayoría de la Cámara de Representantes, Steve Hoyer, criticó a los republicanos que votaron a favor del proyecto de ley FISA solo unas pocas semanas y luego revirtió el rumbo justo ahora debido al tuit de Donald Trump. Su agitación para encontrar una racionalización para su cambio de voto es triste, dijo Hoyer. Si se aprueba la legislación, iría directamente al escritorio de Trump para su firma o veto. Las herramientas de vigilancia han sido durante mucho tiempo una preocupación para Trump, quien cree que la comunidad de inteligencia abusó indebidamente de la Corte de FISA para vigilar a su ex asesor, Carter Page. Un informe del inspector general del Departamento de Justicia encontró que el FBI cometió errores repetidos y tergiversaciones ante el Tribunal de la FISA en un esfuerzo de obtener las órdenes de arresto contra Page. Mientras tanto, los progresistas y los libertarios también querían más reformas de privacidad para proteger las libertades individuales. Con un proyecto de ley FISA, nadie está realmente tan feliz, dijo Pelosi sobre la legislación para reautorizar y reformar las autoridades de seguridad nacional en la ley de libertades de Estados Unidos. Pero el hecho es que tenemos que tener una cuenta. Si no tenemos una cuenta, nuestras libertades civiles están menos protegidas. Así terminamos las noticias importantes de Estados Unidos. No olvides que si quieres seguir informado, por favor, suscríbete a nuestro canal. Si tienes algún comentario o sugerencia, escríbenos en los comentarios. Seguiremos...